Oye, tenéis buen humor aquí en Oregón, ¿eh? Más que en Francia. Vamos a ver ahora el José Miguel Iete. Me gusta a mí el Iete, ¿eh? Con la carica, esa verde que tiene. Y las manos, esas grandes. Es que a mí me gustan mucho las manos. Me fijo mucho yo en las manos. A mí se me retrata siempre con la mano metidica aquí, en el chaleco, en la tripa. Dicen que era porque tenía problemas estomacales. ¡Me estarten! Voy a contar una cosa que no se la contaba a nadie. Oye, ¿el brazo este que tenía metido era falso? ¿Era como el despidete que movía un brazo y el otro lo llevaba colgando? Pues igual, os preguntaréis, ¿era Manco Napoleón Bonaparte o qué? No. Y el brazo falso lo llevaba aquí para disimular. Y con la manica de verdad la sacaba por debajo de la chaqueta y robaba todo lo que quería en las tiendas. Y araplaba con todo en todos los vicios. Ya veréis. Lo veis. Así parece que tengas la manica aquí y con la de verdad haces lo que quieras. ¡Uy, mira! Un móvil. Y cuando se entera ya, te la ha llevado. Y yo me ponía de tocar culo. Me ponía volao. Pasaba una chavalera y hacía... Claro, ya se volvía, te veía con la manica así. ¿Quién va a pensar que eres tú? Hay más perro. Más perro que diebla. Ahora, venga, pones José Miguel Llete. Que me va a fijar en la de Manica del Marciano. ¡Tira, ponlo! Ha, 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 ha.